Hola amigos, les cuento que una clienta me llamó porque a raíz de una obra en construcción lindera a su casa, una demolición justo estaban haciendo, le empezaron a aparecer fisuras en la pared, justo en el dormitorio. Entonces me pidió de mis servicios. Entonces yo me presenté en el lugar, hice una inspección visual, analicé la situación, y sí, se tiene que hacer cargo la constructora, pero en principio la idea era tratar de solucionar el tema de las fisuras para que no se agranden. Entonces dimos marcha a encarar el trabajo de reparación de las fisuras. Le aconsejé solucionar el tema con llaves de acero y con malla de plástico en la parte superficial. O sea, la llave de acero tipo Z, a una profundidad de por lo menos que entre medio ladrillo, para que tome carga. La pared por suerte es gruesa, la pared medianera. Así que como ahí se ve, la llave, el hierro va a estar por lo menos a mitad de ladrillo para que tome fuerza, para que tome carga. Luego eso se tapará con concreto, nunca con cal porque si no se oxida el hierro, con concreto. Y después se pegará con un revoque que puede tener cal, o también ahí lo que hicimos fue ponerle un mortero hidrófugo. Y después la cal, el mortero con cal, para que elásticamente funcione mejor la malla de plástico. Entonces se hacen los dos trabajos. El de la llave, más estructural, y el de la malla de plástico, más por las fisuras superficiales. Le hice comprar malla de plástico de 5 milímetros por 5 milímetros de 160 gramos por metro cuadrado. Y unas barras de acero del diámetro 8 para realizar las llaves. Los albaniles procedieron a delimitar los alrededores de las fisuras, 10 centímetros para cada lado, para poder, o sea, los dibujaron y luego les pasaron con un disco de amoladora de 9 pulgadas, como para poder llegar hasta la mitad del espesor del ladrillo. También marcaron con el espesor correspondiente, donde iban a colocar las llaves. Con mucho cuidado, ya que ese disco diamantado, liso, era lo que recomendaba el prospecto técnico del disco, para ladrillos comunes, era lo que se pedía, pero bueno, había que tener mucho cuidado por todo el polvo que se estaba alargando, ¿no? Y una vez que se marcaban los bordes, con masa y cortafierro, se iba calando todas las zanjas donde iban a estar los hierros, tanto de las llaves, como solamente el revoque para las mallas. En la esquina se juntaban dos fisuras que generaban una escuadra, por lo tanto, yo ahí le hice reforzar con un hierro en escuadra. Una vez realizadas todas las perforaciones de las canaletas, se empezaron a colocar los hierros y se comenzó a amurarlos con concreto, tratando de no llegar al borde, al filo de la pared, sino un centímetro antes, y el resto con cal reforzada. Luego, amurar la malla, también con esa cal reforzada, y después pasar el filtro. El filtro se le llama un fratacho, que tiene goma espuma para que quede todo más parejo, y después sí, se puede hacer un enduido y una buena pintura. Y trabajo terminado, ahora después faltan las terminaciones. Esperando que les haya servido la explicación, nos vemos en el próximo video, y no olviden de suscribirse. Abrazos.